Que emoción, que emoción, que emoción, que emoción, que emoción Yo quiero que ustedes valoren que desde que llegamos a Brasil con Cele Grabamos dos videos para su canal, uno para el mío y esta reacción que van a ver el día de hoy ¿Y subís dos videos yo? Bueno, para eso me refería Bueno, cuestión, salió la tan esperada session de Duki y Bizarrap Locura, y dije, ¿qué hago? ¿Espero al lunes que vuelvo a Capital y la grabo? No, la grabo acá, como hicimos cuando estábamos en Mar del Plata grabando la reacción al video de Tabby Vamos a grabar la reacción de la Bizarrap session de Duki y Bizarrap desde Brasil Nosotros recién nos metimos al vivo que estaban haciendo Biza y el Duco Estaba Cosculluela, había más de 300 mil personas mirando a mí Estaba Cosculluela comentándoles y yo Yo creo que de todas las sessions, esta es la que más hype tiene Igual que la de Nicky Jam Pero esa es la que menos se le hizo, creo Porque ponele, cuando fue lo de Paulo, fue a pedir 23 millones de comentarios Fue a pedir que consigamos la manzana roja extraída del árbol de Bélgica De Adán y Eva Duki fue, chicos, mañana sacamos la sesión de Duki Duki tuvo todo el hype de el Duco diciendo Si ganamos la Copa América, saco la Bizarrap session Todo ese hype, ya fue un montón de publicidad Pero igual, yo no, compite con la de Nicky Jam Porque la de Nicky Jam yo me acuerdo que estábamos todos, tipo Pasa que fue como... Fue el primer internacional Fue la primera que dijimos, mierda Se pegó Mierda Tipo, está grabando con un peso pesado Porque sí, grabó con muchos futuros talentos de Argentina Que hoy en día son top En el momento que grabaron con Visa capaz no eran Pero cuando apareció Nicky Jam fue como... Bueno, igual antes de Nicky Jam te digo Eladio Eladio también fue como mierda Y pero Nicky Jam es all Sí, sí, Nicky Jam es all Así que bueno, vamos a reaccionar al tema Que ya tiene hace 40 minutos 2.4 millones Hace 40 minutos 2.4 millones Yo subí un video hace 40 minutos y tengo... A ver, a ver A ver si competís con VisaRap Yo tengo 3.000 visitas Casi lo mismo que ellos Ellos tienen 3 millones, yo tengo 3.000 Vamos a reaccionar, estoy muy manija Literalmente estoy haciendo esta reacción porque quiero escucharla ya Entonces dije, listo, la reacciono porque no aguanto más Quiero escucharla tranquilo Pero no les quiero metir ustedes No quería escucharla y después reaccionar Así que bueno Estamos listos, estamos listos Estamos muy listos Estamos listos Uy, qué manija que estoy Qué emoción Ya ponen los subtítulos, ya subir el volumen Ya tiene 829.000 comentarios Digo, likes 829.000 likes, 2.4 millones Lo subí hace menos de una hora, o sea, increíble Tremendo Arrancamos Vamos 3, 2, 1 Te voy a decir esto ¿No tiene tatuajes? ¿Cómo no tiene tatuajes? ¿No tiene tatuajes? ¿Qué, macana? Sí Nuni Toda Toda 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido de mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción Y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino no haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, no faltaba tanto Pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con girabolichas Hasta llegar a los escenarios ¿Qué? ¿Los tatuajes? ¿Aparecieron? ¿Cómo que se le fueron apareciendo? Ay no, 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 me está poniendo piedad de Gina Ponelo ya Ponelo ya Y pegué mi primera canción Aunque no tenía plata me escribí millonario Le van apareciendo Pero argentino no haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada No faltaba tanto Pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con girabolichas Hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros Que no fui yo solo Llegao para modo diablo Alice y Alneo Sepan que lo quiero Pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno Y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí Y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión es el volumen más grande Y los miedos toman más tamaño Una carrera que mantuve con alt y bajo más de cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Gota dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flow Mejorando las barras dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia No te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave No me va a pasear si la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un solo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que la traguen Para que la escuchen, no pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente igual me levanté La tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda Corte Yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robé el evento Lo salgo del área, me creo Shevchenko Las cinco dos se me tiene sintiéndome Sonica al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios yo se los presento En la espalda la bandera argentina Con las zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando mami de por vida Sabía que me iba a mantener real en los míos Si no me vendía Cumplí mi misión de rapero, le compré a mamá la casa que quería Es el duco, you know Argentina está en la casa, mo' diablo está en la casa Ya supiste mami Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Después de tantos años yo no le diría suerte No, no A ver, a ver, deja esto al final ¿Y eso? ¿Qué? Va a sacar dos Pero hoy sacame la hija de hijo de puta Nunca jamás ninguna sella me generó lo que me acaba de generar esta sella No, es tremendo, es tremendo No, yo al principio tenía piel de gallina, literal Todas las letras tienen 100% sentido todo lo que cuenta O sea, 100% sentido y queda perfecto, no es que queda tipo... Y es un trap, tipo, un trap y nada de darle tanta vuelta No, y hay cosas que dice que están buenísimas Mal, mal Dijo, después de tantos años no le diría, no lo llamaría suerte Claro, yo no lo llamaría suerte Tremendo porque Duqui es el primero y no pinchó nunca Nunca, jamás No pinchó nunca, literal, siempre estuvo pegadísimo Y cada vez está más pegado En todos los ritmos Literal, si hablan de trap están hablando de mí literalmente Sí, bueno y contando Porque fue el que empezó el trap en... Bah, yo estoy hablando y quizás No, no, a ver Fue el que popularizó la movida del trap en Argentina Eso, ahí va, listo Porque capaz sale alguien a decir, no, el trap no lo creó Duqui No, había muchos que hacían trap en Argentina antes Duqui lo hizo popular Claro, no, y la parte que nombra a Modo Diablo al principio Ah, a Modo Diablo, ahí dice al Leo, los pienso de diario, no, hermoso, hermoso mismo para ellos Claro, hermoso en ese momento porque, claro, está hablando desde el principio de su carrera Como que era re necesario que los nombre a ellos Es que medio que es... Es como un transcurso de su vida Porque dice De Guille y Sandra un 24 de junio Salí Después pasa por las plazas Conoce Modo Diablo Es como medio un avance de lo que es su vida Por eso van apareciendo los tatuajes también, ¿entendés? No, eso es buenísimo Como que él arranca sin tatuajes Eso me acabo de dar cuenta contándolo Arranca sin tatuajes y le van saliendo a medida que transcurre su carrera Que cuenta su vida Es muy fácil Más grande de esta generación Es muy fácil quererlo O sea Y amo, amo que tengan tan cargada la bandera argentina O sea que siempre que pueden nombran que son argentinos tipo Yo creo que el argentino es muy de su país Es muy patriota Es muy patriota Pero hay algo de que Que yo una vez escuché una entrevista de Kea Que decía que Kea, Duki, o sea todos los que pegaron el trap en Argentina Como que ellos hicieron que aparezca Argentina en la música mundial Sí, sí, en el género urbano obviamente En el género urbano mundial Como que antes quizás se escuchaba mucho de Puerto Rico Pero de Argentina no Como que ellos se hayan traído toda esta música Y eso que mundialmente O sea, aparezca Argentina en el ámbito Sí, sí, sin duda Pero a verlo Viste el arranque que empieza con Duki Que es tipo Easy Cuando era host del quinto escalón Llamándolo como para competir o para ganar 3, 2, 1, Duki Era como que ganaba Algo que dijeron en el vivo hoy Duco y Elvisa Es que ambos dijeron que fue la canción que mayor dedicación le dieron Como que más tiempo en el estudio pasaron Que estuvieron una semana todos los días grabando Y tenían un montón de canciones Un montón Por eso creo que va a estar la segunda parte Yo creo que Ya no podían elegir solo una No podían elegir No podían elegir Yo creo que la segunda Al parecer esta, viste Que al final se ve como el ángel y el diablo Que son los tatuajes de él Esta es más ángel, digamos Yo creo que la segunda Me pareció raro igual que esta sea el ángel Bueno, o la segunda Para mí no va a ser algo comercial Para mí Puede llegar a tener algo como diablo Algo que ver, capaz O sea, no creo que estén los tres Porque la sesión es de él Neo tiene problemas con la distribución de música Tengo entendido ¿En serio? Easy está con sus proyectos No creo que sean los tres Pero capaz él medio con un flow más Modo Diablo Rockstar, Quavo Lo amo Duki en un concierto diciendo No importa cuantas canciones saque La que más cantan es Giong UFO Si, bueno, es que ese tema La parte de él es el mejor verso que escribe Y eso que tiene millones Pero creo que de los mejores versos que tiene Y te hablo de nosotros Que no fui yo solo Lleado para modo diablo Esa parte que se oye el ta 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 El ta 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 No Que es tipo Como esos tambores Que se... No, no, no ¿Viste? Pasé por el infierno Pude salir cuando lo creí necesario Y gracias a mi familia Por rescatarnos Es como... Literalmente es el camino de su vida Porque se mete en modo diablo Y entra en el infierno Lo que él llama Que es bueno Sus problemas de ediciones Con la nueva, si A ver como sigue Al final no caí Y me volvimos fuerte Para las sorpresas de varios Mi vida parece muy fácil Entre los ojos de un extraño Pero la presión es el mono más grande Y los miedos toma más tamaño Una carrera que mantuve con el tibajo Más de 5 años Empezamos tocando pa' 30 personas Y ahora te llenamos el estadio No, no, no Me pone... Es tremendo Es tremenda esta sesión Es buenísima No va a sonar en un boliche No va a ser comercial Pero... No va a ser como la de... Quevedo Pero la escuchas Y tipo, te transmite Muchísimo Viste que muchos también O sea... Probablemente la ponga en mi playlist personal Claro Siento que muchos artistas como que La Bizarrap Session Es un momento como para... Poner, mira la de Paulo Cero comercial La de Anuel Cero comercial Como que... Bueno, creo que Paulo buscó hacer algo parecido a lo que está haciendo Duque ahora Fue contar su... O Duque hizo parecido Es... Es... Bueno, los dos hicieron lo mismo Sí, como que usan la Bizarrap Session para como hacer algo más potente Sí... Bueno, Nicky Champ fue algo más comercial Quevedo fue algo más comercial Lo bueno es que... Medio que es a... A interpretación del artista, ¿entendés? VISA le debe decir Bueno, lo que quieras ¿Entendés? Este es el espacio Así que re bien Vamos a ver que trae la parte 2 Me manejea mucho ¿Qué es Shevchenko? Un jugador ucraniano que era delantero Era muy bueno Muy buen delantero Por eso dicen No salgo del área Me creo Shevchenko La 512 Sintiéndome Sonic La 512 es tipo Percocet Que es como medio de la familia de La... El Zanax La... El Clonazepam Son tipo pastillas que te... ¿La 512 es una droga? Sí, es una pastilla Y... Me tiene sintiéndome Sonic Al lado mío quedaron lentos Porque Sonic, viste que es rapidísimo Sonic el erizo azul Y ahí, justo al toque sube la bandera Elvisa No sé si es una referencia O bueno, justo dio la casualidad Pero viste ese video del mundial de Rusia Que en un momento Maradona hace así O así Y cae un rayo solo en la cara de él Solo en su cara en todo el estadio Ah, puede ser que esté cacar con eso Hace así Y después la bandera argentina Creo que puede llegar a tener que ver con eso Ah, iba a decir Que el autotune le queda a Duki Como no le queda a nadie O sea, lo tiene tipo puesto demasiado O sea, se nota demasiado que está usando autotune Y me encanta Sí, sí O sea, no le puede llegar también Y dame la parte 2, ¿no? Ay, no estoy suscripta Perdón Perdón Ah, perdón Ahora tenés 16 millones 100 mil 1 Bueno, esta fue la reacción Ojalá Pronto en el canal veamos la parte 2 Me encantó Creo que a Cele también Creo que es la reacción A una Visa Rap Session Más genuina que tenemos No estamos, nosotros sí Tipo, realmente fue buenísima O sea, yo creo que Hermosa, Amal Muy linda Pasa que yo a Duki lo quiero mucho Sí, no, lo queremos mucho Que es lo que me pasa que Hay artistas que hacen canciones con Visa Que digo, viene ahí Aguante este artista Pero Duki, además de ser un capo Como que lo quiero Porque lo vengo escuchando Hace demasiados años Y porque siento que es un Lo sentís muy cerca además al Chabón Lo siento muy cerca al Chabón O sea, el Chabón era de paternal No sé qué tendré cerca Vivió en Caballito Es muy argentino Es de, no sé si es 97 Como que es muy cercano a nuestra generación ¿Entendés? Tipo yo en muchas plazas que fui Lo vi rapeando ¿Entendés? Entonces yo a Duki como que Si bien no tiene la puta idea de quién es Duki Yo lo siento muy cercano a mí Entonces todo lo que le pase bueno Es una alegría Así que nada Ojalá pronto la parte 2 Me encantó esta reacción Me encantó el tema Y espero que a ustedes les haya gustado No se olviden de suscribirse Y nada Comenten si les gustaron las reacciones Nos vemos en la próxima Y esperamos la parte 2 Los amo gente Adiós 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 Adiós